Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casanova Sneakers. En el vídeo de hoy, como veis, cajita de Nike, os traigo el segundo modelo que han sacado, modelo Sile Team Red. La verdad que es un par bastante peculiar, tono vintage, que también hay que decirlo por el tema de la suela, los materiales también son buenos, los detalles, comentando como siempre si realmente vale la pena o no, así que por eso está este vídeo, dentro vídeo. Y bien, ahora sí os muestro, aquí tenemos el par en cuestión, par bastante bonito, realmente no es que sea feo, la verdad que como podéis ver, lo del tono vintage es el tema de la suela, lo voy a dejar por aquí, y bueno, la caja tampoco tiene mucho misterio, ya que bueno, el papel sin más, y luego tenemos por aquí lo que viene siendo la etiqueta, cajita normalita, como dije, este mismo de aquí, en el anterior vídeo que lo tenéis también subido de las de color Phantom, de color en este caso blanco, bueno blanco crema y tal, dije de que no sacaron una caja en este caso especial, ya que bueno, se supone que es un guiño al baloncesto femenino de Estados Unidos, y bueno, pues si verá que tiene detalles por el tema del baloncesto femenino, de la NBA, bueno, de la UW, no sé cómo es en Estados Unidos, ahora mismo, pero bueno, conclusión, os lo muestro, también para que veáis de cerca el par, par bastante, lo he dicho comentando, que es muy bonito los detalles que tiene, la parte aquí atrás de Nike en negro, me gusta bastante, puede haber sido de color blanco, no te hubiera dicho yo que no, así que bueno, por lo menos tenemos, bueno, lo voy a mostrar mejor así, y ahora os comentaré el tema de la chapita, que como podéis ver está, está al revés, lo voy a acercar para que veáis de que está al revés, a mí no me convence mucho, lo dije también en el anterior vídeo, de que tú te lo pones así, y la chapita la ves tú, el que está delante la ve al revés, no sabe que pone Nike y tal, entonces le das la vuelta, y para que veáis que pone Nike, pone, las dos chapas son distintas, en este caso te pone lo de Just Do It, y luego el año de la época de baloncesto femenino, era un principio, y bueno, pues comentaros el tema de los cordones, ya que bueno, os he comentado que es el modelo Team Red, nunca mejor dicho, ya que ya sacaron el modelo Team Red, tal cual, que tenía estos cordones, no es el mismo color de las Team Red, como tal, si ponéis en esto que ponéis Don Low Team Red, os saldrá, pues el color es muy distinto, este es un color más apagado, más burdeos, como podéis ver, y bueno, realmente cambia también bastante por el tema de la media suela, como podéis ver que es tono vintage, tono de los años 80, cuando iniciaba la época y tal, y bueno, pues realmente se verá que los cordones no son iguales, como podéis ver, no son del mismo tono más o menos, realmente yo le pondría unos cordones blancos, porque se verá que el color rojo no os quede ese tono, sino que como que apaga un poco más la zapatilla, entonces unos cordones blancos yo creo que iría muy bien, dejadme en comentarios qué os va pareciendo el par, si le pondréis unos cordones blancos en este caso, o le pondréis otros cordones, y bueno, pues comentaros, no viene con cordones, vale, digo, no viene con cordones extras, si no lo diría, y comentando el tema de los materiales, si verá que no me parece, no me parecen malos materiales realmente, ya que se verá que tiene plástico y cuero, se puede notar el tema de la punta, como podéis ver el tema de los traseos, pues bueno, no se nota plástico, no se nota mucho plástico realmente, lo aplasto y siento como ese toque piel, y me gusta, tipo de lo he hecho, de materiales, por el precio de 110 de salida, que lo podéis comprar en tallas más pequeñas, las tallas así más grandes, de hombre, la 43, 42, 44, se está agotando, o realmente ya está casi agotada, así que yo os animo a que la compréis, si os gusta, si no estabais convencidos, pues al ver este vídeo por lo menos os comento los detalles que tiene, luego tenemos la parte de la plantilla, espero que se pueda ver, el tema de la plantilla realmente es lo mismo, si no se aprecia, pues es lo mismo que la parte de aquí, literalmente es el mismo texto y todo, así que bueno, realmente bien, acorde a lo de Nike de materiales, está muy bien, no son, se verá que vale lo mismo que unas Don Low normales, pero sí que es verdad que los materiales son un poco mejores realmente, comparado con unas normales, unas Don Low normales, así que, oye, por ese punto la verdad que Nike bien, el tema de la lengüeta, bueno, no lo podéis ver, la lengüeta es lo de Nike como tal, no tiene mucho misterio, comentaros el tema de la parte de aquí adentro, del, a ver un momentito, vale, la parte de aquí adentro del textil, me gusta bastante realmente, lo he dicho en las Donk, el tema del textil, me gusta mucho, no se forman bolitas, os va a durar realmente la zapatilla bastante, aunque las pongáis todos los días, yo creo que no va a haber ningún problema tampoco, comentaros la suela, sí que verdad que bueno, no tiene mucho misterio, pero bueno, la suela está muy bien, correcta, del mismo tono que el color de arriba, yo a lo mejor lo hubiera puesto de color blanco, habría que ver ahí cómo hubiera quedado, pero bueno, y lo único así que os puedo comentar que me chirría un poco, que no me convence, bueno, hay dos cositas, sería el, la chapita esta, que no se puede quitar, como podéis ver, pues, bueno, tiene esto aquí enganchado con el tema de, de la malla esta de textil, que realmente me parece de buen material, y luego, sería la primera cosa, que tampoco, bueno, te puede gustar más o menos, que se pueda quitar o no, y luego lo siguiente sería el tema del Nike por aquí, que este Nike está como un poco, arriba, y luego, la zona del semicírculo, hay mucho espacio rojo, y luego tampoco está muy, muy bien centrado el tema del, del cosido, del bordado, entonces, bueno, es lo único así, así a comentaros de que, no sé, es que lo he dicho, esta parte está un poco más dirigida a lo que viene siendo el extremo, al cosido, ya que hay un poco más de espacio, es lo único así a comentaros realmente, pero bueno, el par está perfecto, tiene alguna imperfección, tiene muy poquitas, tiene alguna imperfección como tal, esto no sé si es pegamento, no sé si se va a poder ver en, en el vídeo, esta parte de aquí, como agrietada, no sé cómo, o deteriorada, no sé hasta qué punto es, se lo pongo un poco más de cerca, así que lo he dicho, tampoco quiero comentar mucho más, voy a pasar al siguiente par, ya que lo he dicho, el tema de imperfecciones, tema de pegamento, está perfecto, el tema del sus, me gusta bastante también que tenga lo del color negro, o sea, el toque del negro está muy chulo, y ya por último, ahora sí comentaros de que, bueno, este está un poco mejor, no sé por qué, sí, ¿veis? Mejora sin cámara, para que veáis que el par izquierdo, el par este de aquí, el Nike está un poco más, un poco más arriba, correcto, el Nike está un poco más arriba, y este Nike de aquí está un poco más abajo, más centrado, no sé si lo vais a poder apreciar bien, pero realmente, es lo que digo, yo no lo entiendo, no está nivelado, hay más espacio por un lado que otro, y este, el par derecho sí que viene, viene centrado, con las letras más menos rectas, o sea, bien. Entonces, bueno, yo al final os comento todo como siempre, y bueno, o sea, me gusta comentaros todos, porque al final, el par, antes de que si no lo tenéis, pues, es mejor verlo en que os lo comente, en este caso yo, y poquita más, poquita cosa más, os puedo mostrar el tema de que aquí, por ejemplo, el par derecho no han recortado los hilitos, están aquí a simple vista, esto, bueno, pues, con unas tijeras lo cortáis y ya está, tampoco hay mucho misterio, y realmente, par bastante bonito, como podéis ver, combina con gris, con cualquier color, obviamente con rojo también, rojo chillón, no hace falta que busquéis algo así del mismo tono, así que, y bueno, comentaros, el tema del tallaje, el mismo de siempre, aunque sea de mujer, vuestra talla habitual, porque al final no es muy estrecho ni muy amplio, está bien, correcto, y el tema de la reventa, en un principio, bueno, en un principio yo creo que no, o sea, ahora mismo no tiene reventa realmente, a lo mejor lo podéis comprar por 10 euros más, pero bueno, en Nike hay tallas, entonces, para reventa no creo que tenga nunca, o no creo que tenga mucha, realmente dentro de unos cuantos meses, así que, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dale un like, suscríbete si no estás suscrito, que estoy cerca de los 900 suscriptores, gracias a vosotros que me comentáis en los vídeos, os suscribís y me dais el apoyo, así que, bueno, pues, poquito más, comparte el vídeo y nos vemos en el siguiente, chao.